pequeño paréntesis antes de empezar entre todos los que utilicéis el hashtag a lisboa o revienta hashtag a lisboa o revienta voy a sortear todo 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 el material que me ponga cascos tal no sé que todo es que utilice que utilizo tres trimonos que utilizo tres camisetas que utilizo dos cascos todo el material lo voy a sortear entre la gente que utilice el hashtag a lisboa o revienta ya lo sabéis a madrid qué tal señora como estamos bien acojonado cagao ilusionado muy contento power aid y on ford madrid lisboa non stop 770 kilómetros en 55 horas yo creo que era más difícil memorizar esto que hacer la carrera pero esto ya lo he memorizado en la carrera aún está por hacer típico momento ahora tendría que hacer el típico vídeo diciendo estoy cagao estoy giñao va a ser un vídeo poco motivacional este porque yo creo que esta sensación os la he descrito tantas veces ya que ya me vais a decir este tío es un plasta os la he descrito antes del primer ironman antes del primer ultraman antes del primer ironman de merced antes del primer half de merced en la cabales del vent pero en cabales del vent no porque iba ahí sobrado y luego me pegó una buena hostia en costa rica también me pegó una buena hostia la describía antes de maratón de sables es esa sensación antes de empezar el camino de san juan de estar tan acojonado pero tanto que dices que no llegará hostia que no y es bueno el miedo a lo desconocido al saber si pasará si podrás si no llegarás como lo harás y esto acojona o sea esto acojona que es lo mejor de esto que te hace dar el 200% de estado dos meses entrenando a full dos meses intentando aprender cómo funciona un puto track de tuna dos meses probando material técnico dos meses aprendiendo con aprendiendo entrenando el sueño entrenando de noche saliendo con pep viendo cosas de alimentación adaptándome a la canon dale gas todo todo hecho todo hice un stage en verano en consaleta dos semanas ahí en lanzarote luego cuatro días coincidiendo con un puente en la vall de arán y todo eso combinándolo con el trabajo con el día a día con la grandísima suerte de contar con la ayuda de borja de merced de where is the limit de jaume que viene ahí también de chema que ahora os lo presentaré que es un nuevo fichaje en gordon sin de la caña brothers que se lían una manta a la cabeza entonces hay una frase creo que la tiene puesta en el twitter marcel zamora que es no se puede pedir una vida mejor y es verdad o sea no se puede pedir un sentimiento mejor que falten tres días y decir no sé si lo voy a conseguir lo voy a intentar voy a darlo todo y aún dándolo todo de cabeza de piernas de todo no sé si voy a llegar o no y esto esta incertidumbre te da la vida y a mí me da yo creo que me ha quitado años de encima kilos ya lo veis porque me he puesto aquí fuerte es culpa de arroba andrea ferrantes y arroba a ruga de a que bueno que me han afinado ya sabéis que entre todos los que les sigáis están sorteando un entreno y una nutrición gratis bueno todo esto he tenido que combinarlo con el curro de arroba gordon sin suerte que está gina tost que está marse que está adria que está chem aquí currando que está todo el equipo de visto porque si no yo no habría llegado a todo hacer propuestas a trabajar para planeta a sacar el libro de lo que te hace grande y además poder hacer estas carreras es verdad que ha tocado trabajar de día entrenar de noche entrenar de día trabajar de noche combinarlo todo pero que siento ahora mismo es pánico pánico estoy preparando la ropa ahora veréis tengo la casa hecha una mierda llegó el colchón nuevo el otro día y todavía no he podido ponerle ni ni sábanas o sea está todo hecho una mierda tengo ropa amontonada que ido probando que ido lavar en fin la sensación ahora mismo es la de ay 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 que va a suceder dicho esto hoy aún ha tocado un poco de masaje aquí está la bestia que vamos a utilizar hoy y nada yo ya estoy negro porque estos días son lo que hacen que llegar cajas y está el tunap ánima ahora aquí a leerme las instrucciones y a verlo todo y ojo que aquí tengo espera que miro bien no tenemos un skype pendiente con gina porque gina como puede ser que te hayamos presentado como colaborador de colaboradora de visto lo visto pero aún no te hayamos presentado como como joder como trabajadora y curranta de gordon sin porque estamos trabajando tan duro que parece imposible no tenemos tiempo ni de hablar de lo que hacemos porque estamos como una máquina una pequeña locomotora bueno aquí ya nos ha llegado el mail para cómo instalar el track de seguimiento para que nos siga la organización y no nos perdamos bastante curro y unas risas como siempre con marse en gordon sin y la verdad estás atacada o no estoy atacadísima mira no tenemos ni foco ya estoy de los nervios mira mira que estoy mirando mira que te estás copiando de mi ruta el recorrido las horas el coche la hora de inicio aquí haciendo haciendo malabares la rejodía me está copiando la ruta y aquí es lo que hacen que llegar hasta el día ya no sé dónde meter las cajas material ropa los tracks mira tengo una noticia que dar hostia quiero de la power in madrid lisboa que era broma hostia a lisboa tu puta madre se una denuncia al coche de google maps que se ve que me persigue por la calle esta noche nos queda todavía curro de arroba gordon sin y de arroba visto lo visto tv tenemos un aquí en la mes la marcel a las fiestas de la marcelona y tenemos que hacer una cosa que es una pasada que a mí me gusta mucho que es ir cada mes a hacer un rodaje con estrella bueno nos queda curro me queda a hacer lavadoras me queda preparar la ropa me queda preparar las luces y mañana tengo por la mañana voy a tona bikes que vamos a poner toda la bici a punto ver qué recambios hacen falta es el que me llevo de asistencia también a iñaki de tona bikes y luego toca ir a gaba a natural shine visteis estas luces que llevo pues me las había dejado pep mañana vamos también que dice valentía última hora es que no hemos llegado más hemos ido de culo y ahora habéis visto en todos estos vídeos y en todos estos blogs y mientras espera que os voy a presentar a chemita voy a presentar a chemita chemita que vengo con la cámara que vengo que quita las gafas el tío presumido espera que me acerco más chemita chemita está aquí trabajando con nosotros en gordón sin vas a fliparlo muy fuerte porque en la power of the on for madrid lisboa vas a currar como un cabrón estamos mirando planos chulos para con las action cam con las gopros etcétera a ver qué planos hacemos para que aparte de que la caña brothers ahí grave a saco pues nosotros tengamos unos planos chulos muy bien bienvenido la vamos a liar muy gorda y ajajaja que no lo he contado que no lo he contado joder macho tenía que decirlo al principio del vídeo entre todos los que a partir de ahora y hasta que llegue la power region for madrid lisboa y acabe utilicéis el hashtag a lisboa o revienta hashtag a lisboa o revienta voy a sortear todo todo lo que lleve de equipación casco camisetas que llevaré tres o cuatro además pues todas las equipaciones que lleve si llevo si utilizo tres serán tres gorras bus a trimonos todo 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 hashtag a lisboa revienta todo entre todos los que comentéis con el hashtag a lisboa o revienta cualquier cosa valentí ánimo valentí no lo conseguirás valentí vaya hype valentí todo 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 hashtag a lisboa revienta vamos a reventar las redes y como mínimo que me lleguen de esos ánimos yo llevaré el móvil encima y de